Señoras y señores, llegó Puerto Rico, gana el programa del pueblo. El programa está lleno, total de juegos. Vamos a comenzar rápido con ¿Cuál es? Con los niños, las banderas del mundo por el PlayStation 5. Y el que gane hoy se lleva 200 dólares y pasa por ese PlayStation 5 ya esta semana. Vamos a conocer los niños. ¿Quedriel, cómo tú estás, papi? Bien. ¿De qué pueblo vienes, Quedriel? Fajardo. De Fajardo, los cariduros de Fajardo. ¿Y cuántos años tú tienes? Diez. Diez años, muy bien. ¿En qué grado tú estás? Quinto. En quinto, muy bien. Entonces, por aquí tengo a Gadiel. Gadiel, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Once. Once años, ¿en qué grado estás? Sexto. En sexto. ¿Y vienes de qué pueblo? San Juan. De San Juan, muy bien. Y por acá tengo Elian. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Diez. ¿Y con quién andas hoy? Con mi mamá. Con tu hermanito. Con tu mamá y tu hermanito. Muy bien. Chicos, yo tengo el juego de las banderas del mundo y las banderas de los municipios. Yo voy a comenzar con Quedriel, luego sigo con Gadiel y luego con Elian. Al final, cuando terminemos toda la bandera que vamos a hacer hoy, el que tenga más puntos se lleva los 200 dólares hoy y pasa a la gran final por este PlayStation 5. ¿Está bien? Les pido al público silencio total para que sean ellos los que contesten, por favor. ¿Ok? Silencio total aquí en su casa. Pueden jugar y aprender. Comenzamos. ¿Cuál es? Quedriel. Banderas del mundo. Vámonos para Europa. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa bandera, Quedriel? Se me olvidó. Está bien, pero vamos a aprenderla ahora todo. Vamos a ver cuál es esa. Esa es Gibraltar. Muy bien. Seguimos con Gadiel. Ni yo la sabía ni remundí menos. Gadiel. ¿Cuál es, papi? Paso. Pasa. Vamos a aprenderle esa también. Esa es... Transnistria. Elian, voy contigo. ¿Cuál es? Si no te la sabes, me dice Paso. ¿La sabes, Elian? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Vamos a chequear ahora. Esa es Kosovo. Esa es la de Kosovo. Ok. Quedriel. Voy contigo. Vámonos para el continente de África. Las banderas del mundo por ese PlayStation 5. ¿Cuál es? Paso. Esa es. Vamos a verificar. Esa es. Burkina Faso. Gadiel, voy contigo. ¿Cuál es? República Democrática del Congo. República Democrática del Congo. Eso es... Incorrecto. Es República Centroafricana. Elian, voy contigo. ¿Cuál es? Esa es Guinea Ecuatorial. Seguimos con Quedriel. Quedriel, vámonos para América. Las banderas de América. Vamos allá. ¿Cuál es? Silencio total. Paso. Esa es... Isla Virgen. Gadiel, voy contigo. Paso. 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 Esa es Guadalupe. Elian, voy para allá contigo. ¿Cuál es? Paso. Esa es... Guyana. Seguimos con la bandera del mundo. Quedriel, vámonos para el continente de Asia. Quedriel, ¿cuál es? Paso. Paso. Esa es... Esa es la de Kuwait. Vámonos con Gadiel. Gadiel, ¿cuál es? Esa es Guadalupe. Esa es Guadalupe. Esa es Guadalupe. Paso. Esa es... El Tíbet. Tíbet. Seguimos con Elian. Elian, ¿cuál es? Paso. Esa es Jordania. Esa es la bandera de Jordania. Vámonos con Quedriel. Quedriel, vámonos para Oceanía. ¿Cuál es? Paso. Paso. República del Congo. República. Del Congo. República del Congo. Verificamos. Incorrecto. Isla de Salomón. Isla de Salomón. Gadiel, voy contigo. Kiribati. Verificamos rápidamente. Eso es... Correcto. Kiribati. Punto. Punto para Gadiel. Elian, voy contigo. ¿Cuál es? Paso. Esa es... Papúa, Nueva Guinea. Seguimos. Quedriel, vámonos para la bandera de los municipios. Los municipios de Puerto Rico. ¿Cuál es? Silencio. Esa es, te digo ahora. Esa es Loiza. Vámonos con Gadiel. Gadiel, ¿qué pueblo es esa bandera? Yabucoa. Esa es la de Yabucoa. Verificamos rápidamente. Eso es... Correcto, Yabucoa. Punto. Elian, voy contigo. ¿Cuál es? Esa es... La bandera de Cataño. Bueno. Quiero que le un fuerte aplauso a los tres participantes. Para todos, tengo certificado de Altitude Trampoline Park. Los tres son ganadores, pero el que tuvo más puntos es mi amigo Gadiel. Gadiel se llevó los 200 dólares y va por el PlayStation 5. Lo hizo muy bien Gadiel. Elian lo hizo súper. Y Quedriel también. Pero Gadiel se lleva hoy los 200 y pasa por el PlayStation. Y para los demás, tengo los Eban para Altitude Trampoline Park. Así que gracias, chicos, por estar con nosotros. Oye, Adolfo. Mira, Adolfo. Tú sabes que... Mañana. Mira. Mira la camisa ahí. Mírala ahí. Mañana jueves 30 en el Coca-Cola Music Hall, uniendo cabezas por los niños del cap. Así que mañana los invitamos a todos, va a estar en el Coca-Cola Music Hall. Mira, bien bonito, bien chévere, por una causa súper. Así que mañana jueves 30 de marzo en el Coca-Cola, uniendo cabezas por los niños del cap. Eso es bien importante, Adolfo. Y qué bueno que todos los años se suma más gente. Todos los años, todos los años. Oye, Adolfo, ya yo estoy listo. Nos vamos, señoras y señores, con los refranes. Lo que a ustedes les gustan, los refranes. Con nuestra buena gente de MMM, buzón. Así mismo es, gracias a la gente linda de MMM, porque con MMM caminamos juntos. Mira, ahorrar más en tu cheque del Seguro Social le va a dar más swing a tu vida. Con MMM ahorras hasta 164 dólares con 90 centavos mensuales. En la parte B de Medicare, eso es dinero que entra directo a tu cuenta cada mes. Y con este ahorro contarás con más dinero para pagar lo que necesites y resolver imprevistos. ¿Tú quieres mucho más? Mira, llama ahora mismo al 1-833-647-9555 y oriéntate. Todavía estás a tiempo de tomar la mejor decisión para ti. MMM, caminamos juntos. Llama al 1-833-647-9555 y oriéntate. Dale, llama. 1-833-647-9555. Buenas noches, Evelyn. ¿Cómo está usted? Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visita? De calle. ¿De calle? ¿Con quién anda por ahí, Evelyn? Con las amiguitas mías. Míralas allí. ¿Cuáles son sus amiguitas? Ah, ahí están. Ah, muy bien. O sea, las vinieron para acá a pasarla bien. Claro. Muy bien. Pues, Evelyn, yo tengo los refranes. Yo le voy a decir la primera parte del refrán y usted me la termina. Va a tener un minuto. Va a tener por ahí un minuto. Minuto 30. Ok, la más que tenga o el más que tenga entre ustedes, los participantes, se lleva 200 dólares. Sí, para mañana celebrar mi cumpleaños. Mañana, mañana está tu cumpleaños. Claro. Felicidades, nena. Está ready. Tiene el gorro, está ready, mira. Evelyn, pues, qué bueno que está aquí con nosotros. Muchas felicidades. Gracias. Que cumplan muchos, muchos más. No, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Claro. Ah, usted cumple esta mañana. Hasta ahí. Ah, bueno. Ahora es a celebrar. A celebrar. Eso. Usted es soltera, casada. Soltera. Uh-huh. Eso. Claro. Pero no. No, 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 no. No, yo no quiero novio. Novio. Para nada. Amigo. Tampoco. Caminante. Tampoco. ¿Un marchante? Tampoco. Déjalo allá, déjalo allá, ¿verdad? Es que yo, mi vida es bien feliz. ¿Tú eres bien feliz? Claro. Usted sale cuando, se levanta cuando quiere. Me gusta bailar, brincar, de la playa, de todo. ¿Le gusta bailar que salsa, merengue? Salsa, bachata. Ponme una salsa ahí, ponme una salsa ahí. Ahora fue. Ahora fue. ¡Eso! ¡Sabor! ¡Qué tropical! ¡Eso es para las muchachas, sentir rico, mamá. ¡Qué bueno bailar esto! ¡Ya entré, Evelyn! ¿Qué pasó? ¡Uf! ¡Nena! ¡Coge aire, dale! ¡Coge aire, coge aire, coge aire! ¡Expira! ¡Ah! Para cumplir, ¿tú sabes cuánto? ¡63! ¡63, eso es! Y después te digo, con este cuerpo. Con ese cuerpo. Nada, yo te iba a presentar a un amigo mío que se ve bien. Trabaja aquí en Telemundo. No, gracias. Nada. Te lo presento ahorita como quieras para que lo conozcas de amistad. También baila, también baila. ¿Le gusta Chichorrián? ¡Uh! ¡Con ese es que yo quiero bailar! ¡Ah! ¡Con ese! ¿Cómo es? ¡Con ese es que yo quiero bailar! ¡Ah! ¡Con ese es que tú quieres bailar! Espérate, remotí, ve acá. Con ese, quítate la vaina. Ve acá, remotí, que con ese. Vente, papi. Maestro, salsa, salsa. ¡No fui yo, maestro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Apretó, apretó! ¡Ay! Tú dices que no, pero como que sí. ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Mira, Evelyn. Oye, ¿viste que bien baila Remondi? Muy bien. Muy bien, de amistad, amistad. Gracias. Sí, pero me dijiste ahorita con ese que yo quiero bailar. Porque es que me gusta bailar. Ah, sí. 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 Mira, compañero de baile. No, déjalo por aquí. Déjalo con la cámara, déjalo con la cámara. Evelyn, completa el refrán. Un minuto treinta. Comenzamos. No, ya. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Correcto. Hierba mala. Nunca muere. Correcto. Respeta, pa. Que te respeten. Correcto. El arreglo en la persona. Paso. Próxima. El pez que busca el suelo. Paso. Próxima. Mira, más claro. No canto un gallo. Correcto. El que se viste de ajeno. Voy a decir paso. Paso, paso. El que tenga tienda. Que la tienda. Correcto. Mira, nunca es tarde. Si la dicha es buena. Correcto. Oye, salir de Guatemala. Paso, ni te de agua está peor. Correcto. Mientras el hacha va y viene. Paso. Próxima. Mira, ese está más concentrado que... Paso. Que un huechina. Próxima. Mira, yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Correcto. Mira, se le da una mano y... Así que hay que recogerla toda. Correcto. Próximo. El que se brinda... Se sobra. Correcto. Próxima. Hay que llevar los pantalones en... Paso. En su sitio. Próxima. Lo que se da... No se quita. Correcto. Oye, la soga quiebra siempre. Por lo más finito. Correcto. Mira, se come para vivir. Paso. No se vive para comer. Próxima. Mira, hablando la gente... Se entiende. Correcto. Próxima. Al que madruga... Dios lo ayuda. Correcto. El que juega por necesidad... Y el de polo. Esa no es correcta. Ok. Evelyn, pasa por ahí. Lo hizo muy bien. Vamos a ir por ahí a la próxima participante. Limari, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde viene? De Quebradilla. ¿De Quebradilla? ¿Hay gente de Quebradilla aquí? Sí. La Juan Alejo Rismendi. ¿Esa es con la escuela? La escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Alejo Rismendi. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y usted es madre, maestra? Madre. Madre. Muy bien. Bueno, mi amiga, Limari, si se la sabe, me la dice. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Va a tener un minuto y medio. Fuerte al micrófono. Comenzamos. Ya. No por mucho madrugar. Paso. Mira. Más viejo el viento. Y sopla. Correcto. Se es en la plaza. Paso. Próxima. Mira. Cuando no está preso. Andan buscando. Correcto. Próximo. El que hace un cesto. Paso. Hace un ciento. Próxima. No tires piedras. Sí. Va a decir paso. Paso. Próxima. A quien Dios no le dio hijos. No le da paso. Próxima. Dice. Paso. Lo que bien se aprende. Bien se enseña. No. Próxima. Dice. El que se mete al oro. Paso. Oye. Próxima. Pasale el susto. Oye. Pasale el susto de. La vaca. Correcto. Próxima. Oye. Estoy más pelado que. Que un. Chucho. Correcto. Próximo. La cuestión no es llegar. Paso. Si no quedarse. Próxima. Mira. Una manzana podrida. Daña el cesto completo. Correcto. Próximo. Del agua fría. Me libre de Dios. No. Próxima. No. No te dieron vela para. Cinco. Para el entierro. Cuatro. Correcto. Tres. Próximo. La luz de adelante. Es la calumbrada. Correcto. Próxima. Muy bien. Limari. Gracias por estar con nosotros. Lali. Lali, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. Y anda con los peloteros. Por ahí están los peloteros. ¿Cómo se llama el equipo? Castro Baseball. Astro. Castro Baseball. Castro Baseball. Castro Baseball. Ok. Lali, lo mismo para ti. ¿Está bien? Ok. Si no te la sabes, me dices paso. Ok. Comenzamos. Ya. Barco Grande. Níquelo. Ya, diantre. Barco Grande. Níquelo ande. Ande o no ande. Correcto. Mira. No hay que sacarlo. Paso. Trapitos al sol. Próximo. Mira. A nadie la amarga. Un dulce. Correcto. Próximo. Aquí paz. Y allá gloria. Sí, correcto. Próxima. No dejes para mañana. Lo que puede hacer hoy. Correcto. Es mejor dar. Que recibir. Correcto. Mira, esa está más en perifo ya que. Paso. Próxima. De cualquier maya. Sale un ratón. Correcto. Desde que se inventaron las excusas. Todo el mundo queda bien. Correcto. Tiene más sombras. Tiene más sombras. Paso. Próxima. No pidas peras. Sino manzanas. No. Próxima. Probando es. Probando es que se guisa. Correcto. Mira. Nadie aprende. Sabiendo. No. Nadie aprende. Pues sí, paso. Paso. Si no es Juan. Es Juana. Si no es Juan. Si no es Juan es Pedro. Correcto. Próximo. El que se va para Guadilla. Pierde la silla. Correcto. Palo que nace doblado. Cinco. Jamás su tronco engereza. Correcto. Al que madruga. Lo ayuda. Tiempo. Correcto. Punto. Pase por ahí, Lali. Me dicen que Evelyn se ganó los 200 dólares. Eso. Merengue, maestro. Merengue. ¡Ve, sí, 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 sí! ¡Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de sol! Oye, pero qué bueno baila Evelyn. Evelyn te llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amor. ¡Vamos mañana! ¡Vamos! A comer mañana. A comer mañana. ¡Ahí está! ¡Felicidades! Evelyn, qué bueno. Muchas felicidades. Oye, Adolfo. Mira, esa baila bueno, este. Pero baila bueno de verdad, en serio. Baila bueno, bueno. Lo que es tener ritmo. Lo que es tener ritmo, ¿verdad? Yo no coincido. Oye, lo que es tener ritmo. Lo que pasa, yo voy a explicar. Mira, tener ritmo, tú puedes practicar. Tú puedes practicar. Pero el que tiene ritmo, tiene ritmo. Y el que no tiene ritmo. Esto es así. Mi corazón tiene música. Mis piernas no. Y mi oído tampoco. Mira, Adolfo, yo estoy listo porque nos vamos con... ¡Kabum! Ay, 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 ya está todo preparado. Tenemos las gafitas de seguridad ready porque esto va a ser Kabum. Bueno. Este juego necesita una cámara en la parte de atrás. Director de piso, necesito una cámara. Sí, por favor, la parte de atrás. Sí, ahí está. Feli, por favor, la cámara de atrás. A él le encanta estar ahí. Mira la cara de felicidad. Mira la cara de felicidad. Le encanta este juego. Ahí mismo, Feli, ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo. Que te cojan de allá. Ok. Bueno, chicas, vamos a conocer por aquí a mis amigas. Por aquí su nombre es... Yane. Yane, ¿dónde viene? Naranjito. De Naranjito. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi cuñada, mi prima y la hija. Perfecto, muy bien. Y por aquí tengo a su nombre. Ninel. ¿De dónde viene? De Quebradilla. De Quebradilla. Bueno, chicas. Vamos a ensayarlo. Usted ponga la mano bien al frente. Así, ahí. Cuando usted me conteste correcto, tiene que pasarla rápido a ella. Cójala, dele la bomba a ella. Y la tiene que poner bien al frente. Ahí. Esto explota duro. Aquí, ahí. ¿Está bien? Cuando conteste correcto, se la pasa a ella. Porque la que tenga la bomba cuando explote, perdió. Así que entre más rápido usted la pase... Más oportunidades tiene de ganarse los 200 dólares. ¿Está bien? Este, Feli. Vente por aquí un poquito más por acá, por favor. Ahí. Por aquí, cerquita, aquí. No, no, aquí. Para que lo coge la de ese ángulo ahí. Están solicitando un tiro del grip en la mano. Cuando tienen la bomba ahí en la mano. Ahí. Ahí. Sí, sí, ahí. Ok. Bueno, chicas. Comenzamos. Kabum. Contesten bien fuerte en el micrófono, por favor. Comenzamos. Ya. ¿Cuál es la distancia aproximada entre la Tierra y la Luna? 384 mil. ¿Qué? 85. No, sube, sube. 89. No, no, para arriba, para arriba. 90. Más de 300. Más de 300. 400. Sí, 384 mil 400. Correcto. Próxima. Coge la nena, coge la nena. ¿Cuál es el número de los lados que tiene a un heptágono? 12. No, baja. 10. No, baja. 8. Baja. 7. Sí, pasa la próxima. ¿Cuántas sílabas hay en una palabra? En la palabra camión. ¿Cuántas sílabas? 5. No, baja. 4. Baja. 3. Baja. 2. Sí, 2. Camión. Próxima. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 144? ¿Qué sé yo? 42. No, baja, baja. 40. Baja. 32. Baja mucho, baja mucho. 20. No, baja mucho. 10. Subo un poquito. 15. Bajo un poquito. 12. Sí, pásala. ¿Cuál es la edad aproximada del universo en años? ¿Cuántos millones? La edad aproximada, ¿cuántos millones? Más de 10. La ganadora se llevó los 200 dólares. Oye, Adolfo, se fueron los 200 dólares. Gracias a mis amigos de NUC University, que cuando se trata de tu futuro. Cuando se trata de salir allá afuera a trabajar en esa carrera que deseas, tú no te sientas a esperar. Tú quieres comenzar a estudiar ya. Por eso, adelanta la ruta a tu carrera desde ya, matriculándote para mayo en NUC University. Tienes que prepararte bien y estar ready, estudiando en una universidad completa. ¿Por qué esperar? Tu futuro lo deseas ya. Matriculándote para comenzar ahora en mayo en NUC University. Oriéntate en NUC.edu. Así mismo es, búscalos en las redes sociales y matriculándote para comenzar en mayo en NUC University. Dale, oriéntate en NUC.edu. Mi amiga se lleva los 200 dólares. Gracias a NUC University. Oye, esperarnos es una opción. Comenzamos en mayo. NUC University. Vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, que estamos en vivo. No te despegues del programa del pueblo. Puerto Rico. ¡Gana! Te digo ahorita, la vecina me llamó. Eleva tu pasión por el deporte con MetroVets with Caesar Sportsbook. La nueva casa de apuestas deportivas del Casino Metro en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Tu jugada ganadora te espera en MetroVets with Caesar Sportsbook del Casino Metro. Y estoy con el público encendido. Vamos a jugar el juego de Cielo. Ok. Silencio total. Juego de Cielo. Le voy a hacer unas preguntas. Usted me puede decir cualquier cosa, pero que no sea ni siquiera. ¿Está bien? Ok, comenzamos. ¿Entendió, verdad? Claro. ¿Su nombre es? Cristal. ¿De qué pueblo? Quebradilla. ¿Soltero o casada? Soltera. ¿Ya que no tiene novio? No. ¡Maldió! Voy para aquí. Vente, usted, voy para allá atrás. Voy para allá atrás. Ahí está, papi. 20 dólares. ¿Estás por ahí? Dale, vamos allá. Comenzamos, Josué. Por 20 dólares. Cógelo en la mano. Cógelo en la mano. Así que yo estoy seguro que usted me va a ganar. ¿Su nombre es? Josué. ¿De qué pueblo? Quebradilla. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Cuántos años tiene? 19. ¿19 años en qué escuela está? Quebradilla. ¿En quebradilla? Sí. ¿El Dios? Voy para aquí. ¿Quién dijo yo? Usted, venga para acá rapidito. Viene, flaco. Comenzamos. Mire, gáname a los chavos. Póngale a los chavos así. Cógelo con la otra. Yo tengo fe que usted me va a ganar. Vamos. ¿Su nombre es? Ezequiel. ¿Ezequiel de qué pueblo? Quebradilla. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Cuántos? 16. ¿Tiene novia? Leo. ¿Pero está aquí o en la casa? En ningún lado. O sea que no tiene. Claro. ¿Claro que qué? ¿Cuál es su maestra favorita? Ay. ¿Cómo se llama ella? Mayra. Mayra. ¿Y el apellido de ella es? Río. Río. Pero ella se porta bien con ustedes, ¿verdad? Tal vez. ¿Y usted tiene buenas notas allá? Creo. Mira, este collar de perlas, yo estoy seguro que se lo regaló su novia, ¿verdad? ¿Este fue de su novia o lo compró? Tal vez. Ah. ¿Y le costó caro? Barato. Barato. ¿Y el chicle está bueno? Supongo. Es de menta, ¿verdad? Puede ser. Se llevó los 20 pesos. Sigo bonita, sigo bonita. Vamos ahí. Y ahora llegó el momento de El Sábelo Todo por 15 mil dólares en juego. Oye, gracias a mis amigos de Selecto, 45 años de la familia de Supermercado Selecto, 45 años de servir a Puerto Rico. Desde 1978, 100% puertorriqueños. Felicidades a Supermercados Selectos y a celebrar. Y seguimos jugando por esos 15 mil dólares y premios semanales de 500 dólares. Sábelo Todo y Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Más artículos al mejor precio. Y si quieres participar, envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Dale, participa. Tengo tres parejas. Christian, Genesis, buenas noches. Buenas noches a usted. ¿Son novios desde la escuela? ¿Desde la escuela? Claro que sí. ¿Desde la high? Sí. ¿Y llevan ya cuatro años de novio? Sí. ¿Y cuándo se van a casar? DVD. ¿Ah? Todavía no se sabe nada. ¿No se sabe nada? Por ahora. ¿Por ahora? ¿No ha hablado de eso todavía? No, gracias a Dios que no. Genesis, ¿usted tiene que hablar que se quiere casar? ¿Está loca por casarse? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, tranquilo. Oye, Genesis y Christian, eso, miren, con calma. Todo, todo, en la vida es todo en su momento. Sin prisa. ¿Verdad que sí? Correcto, sí. Ok, entonces por acá tengo a Paola y a Rosa, que son madre e hija. Sí. ¿Vienen de dónde, Paola? De Gurabo. De Gurabo. Bienvenidas. Y por aquí tengo a Carlos, que anda con Angélica, que ustedes son... De Aguabuena y de Calle. De Aguabuena y de Calle. ¿Y ustedes son? Primo. Primo. Ok. Necesito ahora, sí, silencio total en el público. Nadie diga las contestaciones para que sean ellos los que contesten. En su casa, sí. Allá pueden jugar abuelo, abuela, tití, los nenes, todos. A ver quién es el que sabe más en su casa. En todos los pueblos de Puerto Rico jugando. Comenzamos jugando por 15 mil dólares. Voy a hacer preguntas hasta las 6 y 40. Primera pregunta. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa, hecho que marque el inicio de la edad contemporánea? A, 1769. B, 1789. C, 1799. La B. La B, 1789. Cristian y Genesis dicen. La B, 1789. Correcto. Fue en el 1789. Todito con las manos abajo. Seguimos. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? A, 1982. B, 1975. C, 1991. La C. La C, 1991. Eso es correcto. Seguimos todos. Ready. ¿En dónde nació el famoso artista Pablo Picasso? Paola y Rosa. España. España. Las respuestas son. A, España. B, Italia. C, Francia. Y ya dicen que la A, España. Eso es correcto. España. Seguimos. ¿En qué año se publicó la primera edición de Cien Años de Soledad? La famosa novela de Gabriel García Márquez. A, 1957. B, 1967. C, 1947. Carlos y Angélica. La A. La A. 1957. Dicen ellos. Eso es incorrecto. Fue en el 1967. 67. ¿No juegan en esta próxima? Vámonos. ¿Con qué otro nombre se conoce al Imperio Romano de Oriente? A, Sacro Imperio Romano. B, Imperio Mongol. C, Imperio Bizantino. Paola y Rosa. C, Imperio Bizantino. C, Imperio Bizantino. Dicen Paola y Rosa. Eso es correcto. Imperio Bizantino. Seguimos. ¿En qué año fue quemada en la hoguera la heroína francesa Juana de Arco? A, 1431. B, 1435. C, 1438. La C. Yo dicen la C, 1438. Cristian y Genesis. Eso es incorrecto. Fue en la A, 1431. No juegan en esta próxima. Genesis y Cristian. Seguimos. ¿En qué año el Imperio de Brasil le declaró la guerra a las provincias unidas del Río de la Plata? A, 1833. B, 1841. C, 1825. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es la C, 1825. Seguimos todos. ¿Durante qué conflicto bélico fue escrito el diario de Ana Frank? Carlos y Angélica. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. La respuesta que tengo son A, Guerra de Vietnam. B, Primera Guerra Mundial. C, Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen que es la C, Segunda Guerra Mundial. Eso es... Correcto. Segunda Guerra Mundial. Seguimos todos. ¿A qué obra de Shakespeare pertenece la frase ser o no ser? Esa es la cuestión. Paola y Rosa. Hamlet. Hamlet. Las respuestas que tengo son A, Hamlet. B, Romeo y Julieta. C, Mucho ruido y pocas nueces. Ellas dicen que la A, Hamlet. Eso es... Correcto. Punto. Seguimos todos. Vámonos. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados de distancia, distinta medida? Los lados de distinta medida. Paola y Rosa. Isósceles. Isósceles. Las respuestas que tengo son A, triángulo equilátero. B, triángulo escaleno. C, triángulo isósceles. Ella dice que la C, triángulo isósceles. Eso es... ¡Incorrecto! Es el triángulo escaleno. Los lados de distinta medida. No juegan en esta próxima. Paola y Rosa. Seguimos. ¿Cuántos puntos vale un... Try en... Rugby? A, cinco puntos. B, tres puntos. C, dos puntos. Carlos y Angélica. Tres. Tres. Dice que la contestación B, tres puntos. Eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Cinco puntos. Seguimos. ¿En qué guerra transcurre la trama de la clásica película Lo que el viento se llevó? A, guerra de Siria. B, guerra de Irak. C, guerra de secesión. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La contestación era guerra de secesión. Seguimos todos. Vámonos. ¿Qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya con su erupción? Carlos y Angélica. Vesubio. Verificamos rápidamente. A, volcán Vesubio. La B, volcán Fuji. Y la C, volcán Stromboli. Ellos dicen que la A, volcán Vesubio. Eso es correcto. Quiero que le un fuerte aplauso a las tres parejas. Culminó el tiempo. Mis amigos en su casa. Yo voy a una pausa, pero quédate ahí. Vengo rápido, que estamos en vivo. Viene el Open Daily Show. Viene Morsi Cuajo. Este es Puerto Rico en el programa del pueblo. Vengo allá. No te despegues, que pausamos. Pero continuamos con Puerto Rico. ¡Gana! El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico. Ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club en Fajardo, Puerto Rico. Señores y señores, seguimos en vivo aquí. Puerto Rico gana. Y mire, si usted quiere venir y compartir con nosotros, y pasarla bien, es muy fácil. Solo envía por texto la palabra público al 787-420-9020. Y te vamos a estar llamando para coordinar. Puedes venir en familia. Puedes venir con tu clase graduanda, con tu grupo. O en familia. Bien sencillo, fácil. ¡Anímate! Dale, así mismo es. Solo envía por texto la palabra público al 787-420-9020. Te espero acá para seguir disfrutando y pasándola bien. Y llegó mis amigos, señoras y señores. Llegaron. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Ave María. Espérate, voy para allá. Espérate, voy para allá. Adolfo. Es que este es mi favorito. Míralo aquí. Ave María. Míralo aquí. Míralo aquí. Oye, a todos nos toca la buena suerte, ¿verdad que sí? Pues te tengo noticias. Hoy, hoy estás de suerte con Kinder. Solo piensa que pudieras ganar 5,000 dólares cash. Pero eso no es todo. También podrías ganar un crucero familiar para cuatro personas o premios de cuatro boletos para el cine. Perfectos para disfrutar en familia. Solo es fácil. Mira, sube tu recibo de compras de cualquier empaque de productos Kinder. A, apúntalo, kinderpr.com, kinderpr.com y listo. Estarás participando. Participan todos los productos de Kinder como la cajita de Kinder chocolate, la barra de Kinder Bueno, el huevito de Kinder Joy o el Kinder Bueno Mini en bolsa. Sube tu recibo a kinderpr.com y participa. Mira, este juego es juego nuevo. Se llama Escanea el Ticket. Es bien fácil. Mis amigos ya están preparados por aquí. Vamos a conocer. Su nombre es... Keisla. Keisla, ¿de dónde viene? De Quebradilla. De Quebradilla. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos años tú tienes? 16. 16 años. Bienvenida. Y entonces, por acá tengo a mi pana, que es más alto que yo. Su nombre es... John. John. ¿Y usted de dónde viene? Quebradilla. De Quebradilla. ¿Está en la escuela superior? Sí. En grado 12. Sí. Muy bien. Bueno, y por acá tengo a mi otro panita. Su nombre es... John. John F. Lo voy a poner John F. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Cuántos años usted tiene? 18. 18. Perfecto. Bueno, chicos, ya ustedes tienen los celulares. Entonces, mira, en esta mesa que está aquí, yo tengo los tickets que ellos van a escanear. Ellos van a escanear estos tickets. Y el primero que lo escanee y le salga la palabra, Edwin, la palabra gracias, se lleva 200 dólares. Así que es bien fácil. Tienen los recibos aquí. Ellos ya están listos con sus teléfonos. El primero que levante la mano, enseñe el celular, que diga que haya hecho ya todo el proceso y haya hecho el proceso, se lleva los 200 dólares gracias a mis amigos de Kinder. ¿Preparados, chicos? 200 dólares en... Adolfo, pero... ¿Qué andrés? No perdona, no perdona. Esos son buenos, esos son buenos. Espérate. ¿Cuál es el...? No pierdes tiempo. Espérate, el mío. Este, Feli. Feli. Este es el mío. Déjame, déjame a dónde lo pongo. Heidi, ven acá, Heidi. Heidi. Eso peligra, eso peligra. Póngelo en el camerino, póngelo en el camerino. Que peligra aquí, peligra aquí, dale. Póngelo en el camerino, que ese es mío. Bueno, chicos, ¿preparados? El primero que le salga la pantalla, gracias, que haya escaneado y se haya inscrito en la promoción. Escanea el ticket, se lleva los 200 dólares. Con Kinder, bueno. ¿Preparado? Ya nos fuimos. Vámonos, 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 vámonos. Me tienen que decir, ellos se están escaneando, señores y señores. Se están inscribiendo ahora, tienen que escanear el recibo. Vamos a ver, 200 dólares. Ellos están haciendo el proceso de inscribirse, bien fácil. Así que, ellos van a escanear el ticket y el primero que haya terminado todo el proceso, se lleva los 200 dólares. Tienen que tirar la foto, ahí, mi amigo para adelante, el primero que le salga, gracias, ahí. Ya John lo escaneó. Está esperando. ¡Ya se llevó John! Déjamelo aquí, John. Míralo aquí. Feli. Míralo ahí. Es bien fácil. Ahí está. Con Kinder sale ganando, ahí está. Bueno, le tengo los 200 dólares y la canasta de Kinder. Oye, Jacy, sigue para acá. Chica, chica, una pregunta. Yo le puedo regalar chocolate a todo el público. ¡Chocolate para todo el público, olvídate! ¡Chocolate para todo el público! ¡Chocolate para todo el público, ahí está! Gracias a la gente linda de Kinder, bueno, Ave María, que esto está bien bueno. ¡La caja completa, dale a la caja completa, olvídate! ¡Ahí está! Gracias a mis amigos de Kinder, bueno, Ave María, que se llevo los 200 dólares. ¡Chay, John, gracias por haber estado con nosotros! Oye, Adolfo, por ahí viene Morsi Cuajo, yo voy y una pausa. ¡Esto es Puerto Rico, Ana, el programa del pueblo! ¡Pausamos, pero continuamos con Puerto Rico! ¡China! ¡Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Home Décor Plaza, de todo para tu casa. Con el más grande inventario en todo Puerto Rico de losas, sanitarios, muebles para baños y cocinas. Tu ferretería completa con el mejor precio garantizado. Home Décor Plaza, en Humacao. 8, 5, 2, 3, 6, 3, 6. Mira, este evento va a estar brutal. Llega la tercera edición más importante de Carros de Puerto Rico, Quemando Fiebre World Show. Consigue tu taquilla en PRTicket.com y recuerda que Puerto Rico gana, va a estar el sábado 29 de abril. Eso va a estar, de hecho, mira, habrá exhibición de autos, helicópteros 4x4. Va a ser el evento del 28 al 30 de abril en el Complejo Ferial en Ponce. El evento va a ser del 28 al 30 de abril en el Complejo Ferial en Ponce. Consigue tu taquilla. Es bien fácil, así que busca tu taquilla. Mira, PRTicket.com, PRTicket.com y Puerto Rico gana el show, va a estar el sábado. Nos vemos allá en Ponce, el Complejo Ferial. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo bien rapidito. Este es Puerto Rico, estamos en vivo. Para que no entiendes, no muestras de la joven. Le gustó a la gente, ya tú ves mi hermano, estoy aquí presente. Conrea, que te ganó la batalla. El aplauso para Guajito. ¡Noé! Oye, Guajito, estoy aquí con los peloteros, con los muchachos de Quebradilla. Estamos de encendida aquí. ¿Cómo está la gente de Quebradilla? Miren, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Qué bueno verlo. Ay, qué bueno, pues está aquí lo más chévere, pero estoy a la misma vez. Dame el adelanto. Miércoles de la prueba semanal. Comienza la etapa decisiva y todos estarán en el mismo cuarto. Se activan todos en la casa. Mira esto. Tras días de intrigas y tensión. Entre tres podemos hacer que caigan el tres. Que se agarre todo el mundo, porque esta noche habrá lodo. Cuando el cuarto agua y tierra se unan en la casa de los famosos. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Mira, yo te digo una cosa, yo estoy molesto. ¿Está molesto? Tú sabes que yo no me molesto mucho, pero hoy estoy molesto. ¿Por qué está molesto? Y ya empecé a coger clases de karate. Voy a coger clases de boxeo. No, hombre, que se ha hecho tu poquito por la brota. Espera, nene, mira para arriba. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Tacho, ah, con el chocolate! A ver, María. Después de ese chocolate se ha ido al pie. Ahora, ahora que tenemos el público encendido. ¡Wow! Mira. Mira, pues estoy bien molesto y estoy esperado. Omel, cuando pises Puerto Rico te la tienes que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Así que Omel, se te va a caer la corona, te la voy a tumbar yo. Pero, ¿qué te pasa con Omel? Yo no, yo no sé, tanta violencia. Yo no sé tirar puño, pero. Qué guapito ahí, mira. ¿Qué te pasa con Omel? Ponme el video. ¿Qué pasó? Omel. ¿Vobolonga? ¿Qué le pasó, Omel? Que hasta ahí llegamos, Omel. Tranquilo, tranquilo. Uno tiene que coger las cosas con calma. Te voy a estar esperando en el aeropuerto cuando venga. Deja Omel quieto. Aunque la bajiga llega primero y después llega él. Deje quieto, Omel, deje quieto, Omel. Miren, y entonces. Estoy bien molesto. Pero ya, 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 miren. Aprenda. Ya me cansé. Escúchame, escúchame. Te estoy oyendo, te estoy oyendo. Esto le va a funcionar. ¡No puedo más! Pero esto le va a funcionar en la vida. ¡Te voy a meter una pela! Mire, usted tiene que aprender. ¡Te voy a jastrar por el piso! Pero déjeme hablar. Usted tiene que aprender. Habla, habla, habla. Tiene que aprender. ¡Te voy a matar! Ya, ya, ya. Mire, eso mismo estoy hablando. Que usted en la vida tiene que aprender a soltar. Usted tiene que en la vida uno se molesta. ¡Pues eso mismo le voy a soltar los puños! ¡No, no! A soltar las preocupaciones y a soltar a la gente que quiera hacerle daño. O hablando a usted, usted mire. Lo suelta. Ya está. Voy a soltar dos preocupaciones y un puño. Dos preocupaciones y un puño. No, tiene que soltar la preocupación ya y lo deja ya. Pues déjame respirar. En manos de Dios y ya está. Alguiense. Si uno lo deja loco, ya. Que digan lo que quieran de mí. Yo no sé. Oye, mira. Tú sabes que tengo un negocio nuevo. ¿Cuál es el negocio nuevo? Tengo un negocio nuevo. ¿Cuál? Y voy a echar para adelante, pero necesito tu sabiduría. Bueno, dígame. Pues mira, acabo de comprar un videoclub. ¿Un videoclub? Compré un videoclub. Tengo las mejores películas. Tengo las ofertas. Y lo compré hace dos semanas y no ha entrado nadie. Pero necesito tu ayuda. Eso me suena a una buena idea de montar unas limonadas en un kiosco de limonadas ahora mismo. Como que ya pasó. Pero, ¿por qué? Si ya yo lo compré y tengo. Mira, tengo la película de los Goonies. ¿Pero en qué otro lo tiene? En VHS. Y mira las ofertas. Si me jentas cuatro, la quinta te la doy gratis. Pero tienes que darle Rigwine porque si no te cobro 50, chavo. Tienes que darle Rigwine al VHS. Y si me compras tres, te regalo el post-con. Ya, bien, entonces es para atrás. Pero es que VHS, mira, yo... Nene, ¿tú sabes lo que es un VHS? Oye, el nene no sabe lo que es un VHS. ¿Tú no sabes lo que es un VHS? Claro que no, mijo, ¿qué vas a ver? Guluguéalo, guluguéalo. No. Papi, ¿tú sabes lo que es un VHS? No. Ya, ya, eso está ya... ¿Nadie sabe lo que es un VHS? No. ¿Y ustedes saben lo que es un P.S.P.? No, P.S.P. Ese sí, ese sí. Ese sí saben. ¿Ustedes saben lo que es un PlayStation, verdad? Sí. Ese sí. Estoy atrás. ¿Qué voy a hacer ahora con todos esos chavos que yo he invertido? Mire. Yandru, usted invirtió eso ahí, pero usted tiene que asesorar ese arte. Ayúdame, dame promoción, dame promoción. Pero es que usted no podía comprar un... Sin antes preguntarme, porque es que ese... Eso ya está obsoleto. Morse me lo vendió barato. Está bien, pero no porque sea barato tiene que comprarlo, porque eso está obsoleto. Ya nadie alquila las películas. Ya todo eso ha hecho eso. ¡Vaya, papá! ¡Música! ¡Viene! ¡Eso es! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. ¡No, que va! ¡Stop! A muchachas parecen dos limonadas hoy. ¡Uh! ¡Vamos en vivo! ¡Vamos! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡La vida buena! Bueno, 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 muchachos, bueno, bueno, bueno. Nos vemos, nos vemos, Tatín. Gracias, Tatín, gracias, muchachos. ¡Nos vemos, cabezú! Mira. ¿Había no levantado nada? ¡Hancho, papá! Mira, ¿qué ha pasado? ¡Nas atrás y nos arranca! Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó, animal? ¿A quién usted le habla? ¿A ti? ¿A quién le voy a hablar? ¿A ti? ¿A la bestia? ¿A lo más grande? ¿Al mejor animador de todo Puerto Rico? ¡Ella! ¡Ella! ¡El animador del pueblo! ¡Eso! Mira, ¿para qué vino para acá el punto? Bueno, lo primero es que tengo un asuntito pendiente con canales. ¿Con cancela? ¿Qué pasó con cancela? Estoy molesto. ¿Por qué? Y eso tenemos que resolver en estos últimos días, sí, porque de verdad, de verdad, que me siento como, me siento como ignorado, me siento como traicionado. ¿De parte de quién? Te voy a decir. Sí. ¿Tú sabes que está la promoción esa nueva de que es la de los 70? Sí. Estoy molesto. ¿Rumbo a los 70 años? ¡Rumbo a los 70! En el mundo, claro, rumbo a los 70. Mira, ahí está la promoción. Mira, estamos ahí. Ajá. Dale zoom, Quique, donde está Puerto Rico gana. Dale un poquito más. Ahí está Tatín, está Moncho, está Stephanie, estoy yo, está Ivana, está Pepe y está el Mago. ¿Dónde está Morsi y Cuajo? Ah, 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 ah. Es que ese día ustedes estaban de vacaciones, no vinieron ese día. Ya yo le mandé la foto a Cancela hace dos días. Es que ya montaron el, ya montaron el arte. No, 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 cancela, cancela, por favor, ya, ponme la foto otra vez. Déjame ver. Entra la foto ahí. Tú tampoco estás, Cabezudo. Entra a ver. Bueno, pero estoy yendo a armar porque tú no vales nada. Ah, ah, ah. Qué clase sucio, qué sucio. Pon la foto otra vez, el Cabezudo tiene un por poco porque él está aquí a la mano derecha al lado del Mago, fue que lo cortaron, pero ahí está el Mago, gracias Cabezudo. Casi, casi un por poco, Cabezudo. Por poco, papá. Estoy bien molesto, así que cancela, por favor, yo sé que tú tienes el poder para añadirnos a la mano, métele un Photoshop, pasa, nene, pasa, pasa. ¿Está bien? Pasa. ¿Qué problema? Pasa. Mira, da mucho chocolatito de eso, papá. No me le des más chocolate a los nene, que están, mira, así. Uh, uh, uh. Ahora tenemos al público más encendido de la televisión. Chacho, papá. Papá, papá. Papá, papá. Venga, nero. Mira, además, este, ¿qué tú crees? Cancela, bregará con eso. Sí, claro, seguro. Cancela. Si no, me cancela. Está bueno, ¿verdad? Él le brega con eso ya, muchachos. Ah, bueno. Te quiero, cancela. Pero ajéglame eso. Mira, papá. Ajá. Te tengo. ¿Qué es lo más fácil que hay ahora para tú comunicarte con una persona? Este celular. Exactamente. ¿Y qué tú haces por el celular? ¿Mandas un qué? Un mensaje. Un mensaje. Sí. Pero si tú no tienes internet y si tú no tienes celular. Ah, pues no te llega el mensaje. Ah, pues yo acabo de descubrir algo que sin internet, que sin celular, que sin electricidad, sin señal. Llega. Sin nada. El mensaje te llega. O sea, que seguro que llega. 100%. Yo lo quiero. Ahí sí que yo entro. Entro al negocio. ¿Cuánto que vale? Pero mira, lo que te voy a vender no es simplemente el artefacto. Te voy a vender también una franquicia para que tú seas socio. ¿Yo? Chacho, chacho, eso es como... ¿Y por qué tú no quieres ser socio de mis videojuegos y mi videojuegos? Hablamos de eso ahorita, pero voy contigo, voy contigo. Pues mira, papá, ese es sencillo. Sácate 499,99. ¿Namás? Dale, dale, dale. Cállese la boca, muchachos, cállese. ¿Qué pasó? Lo tengo aquí. Nada, ninguna gaveta. Lo voy a quitar. Te voy a quitar el cojín, pelúa. Ahí. Te lo puse allá, este bolsín. Ya están. Eres un sucio. Déjame quieto. Mira. Ajá. Papá, te voy a decir lo que pasa. Ajá. Yo tengo todo planificado. Ok. Pero, pero... Sí. El mensaje que como se llegan los mensajes son con palomas mensajeras. Pero, pero, las palomas se me fueron. Ponme la foto, ponme la foto. Fue que se me fueron las palomas. Míralas ahí. Se enamoraron. Yo las voy a coger mañana y te las traigo para que te vien los mensajes. Así es que prepárate, pero los mensajes llegan como sea. Y si hay un cazador y de momento... ¡Pah! Bueno, ahí no llega porque interferencia de señal. ¿Otra coge, Bobo? No, no. Él te vendió algo para vender el mensaje. Mire, yo me voy con mis amigos de Suiza. Suiza te vaquea, abusó. Así mismo es. Y Suiza tiene el concurso más brutal de todo Puerto Rico. Porque Suiza te vaquea. Mira, llegó Suiza. Suiza Daily te trae el concurso más brutal para la clase graduandas. Suiza te vaquea, tu junior y senior prom. Regalando 15 mil dólares para la clase senior y 10 mil dólares para las clases junior. Escribe tu clase graduanda hoy mismo en www.suizadevaquea.com. Y recolecta la mayor cantidad de etiquetas de leche fresca Suiza en su empaque de 64 y 120 onzas. Y ya está participando. Concurso termina el 3 de mayo. Para reglas y detalles, tiene que entrar ahora mismo, mira, a suizadevaquea.com. Suiza te vaquea.com. Suiza Daily te trae el concurso más brutal para las clases graduandas. Porque Suiza te vaquea, tu junior y senior prom 2023. Y te regala, oye, esto, los chavos para tu senior y junior prom. Las reglas y detalles están en suizadevaquea.com. Mire, bien facilito. Usted le quita la etiqueta o lleva el galón con todo, con toda la etiqueta. Bien facilito. Suiza te vaquea. Bueno, mira lo que va a estar pasando. Escúcheme bien. Yo tengo la nevera de Suiza. Yo tengo un candado. Ese candado tiene ahí la llave que abre el candado. Y entonces, dentro, dentro de la nevera, mira la llave aquí. Vamos a echar la llave que abre el candado en la tómbola. Ivana le va a dar vuelta la tómbola. Hay 10 llaves y 10 participantes. O sea, que uno de ustedes va a ser el ganador. Yo tengo, el que abre el candado, va a tener dos opciones. Puede coger o el sobre uno o el sobre dos. En uno de los sobres hay 400 dólares. 400 dólares son buenos. Cortesía de Suiza Dairy. Y en el otro tenemos un certificado para el restaurante Margaritas. El que abre el candado, decide qué sobre quiere. Uno 400 y el otro tiene el certificado para que vaya a comer a Margarita. Restaurante Margarita. Venga para acá la primera participante. ¿Su nombre es? Sorida. Sorida, ¿de qué pueblo no visita? San Juan. San Juan. ¿Usted anda con los chicos de pelota? Sí. Muy bien. Sorida, escoja la llave. Si Sorida abre ese candado, va a tener la oportunidad de escoger uno de los dos sobres. Vamos allá, Sorida. ¿Abrirá el candado, Sorida? Por ahí va. ¡Ay, ay! ¡No! Sorida, pasa por ahí. Venga para acá, Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. Bienvenida. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. Elizabeth, coja la llave. Ay, 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 ay. Elizabeth, si usted abre ese candado. Esa es. El confeti está listo. Señor y señores, esa es. ¡No! Don Luis. Don Luis de Naguabo. Luis, ¿cómo estás? Todo chévere. Bien. Vamos a coger la llave, Don Luis. Coja la llave. Don Luis de Naguabo. Vámonos, Don Luis. Buena suerte. Abrirá la llave de Don Luis. Esa es. Vamos a ver. Y, y, y. ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Luis! La abrió. Venga para acá, Luis. Nos tenía en tensión ahí por un momento. Bueno, Luis. Ya vamos ganando. Pero ahora, usted me tiene que decirlo. Luis, mire. ¿Qué sobre usted va a escoger? ¿El sobre uno o el sobre dos? El uno. El uno. Ok. Estefani, busca los dos sobre. Él quiere el sobre uno. En uno hay cuatrocientos dólares. Y en el otro sobre hay un certificado para el restaurante Margaritas. Ok. Usted cogió el uno. Don Luis. Gracias a Suiza. Usted se va a llevar. ¡Ay! Don Luis se va a llevar para Naguabo. ¡Ay! Para que vaya a celebrar el malecón de Naguabo allá. Para que vaya al maquito. Compre una langosta grande. ¡Ay, María! Vamos a ver. Se va a llevar. ¡Ay! ¡Cuatrocientos dólares! ¡Cuatrocientos dólares, Luis! ¡Se va a llevar cuatrocientos dólares! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Gracias, Luis! ¡Se llevó cuatrocientos dólares! ¡Gracias, Luis! ¡Oye! ¡Público con la mano arriba! ¡Público con la mano arriba! Ahorita yo seguí jugando el Cielno. ¿Quién quiere jugar el Cielno conmigo? ¡Usted! ¡Venga para acá! ¡De pie! ¡Venga yo para acá! ¡Ok! ¡Silencio total! ¡Juego del Cielno! ¡Aguante el billete 20 que yo tengo fe que usted se lo va a llevar! ¡Ok! No me puede decir ni si ni no, pero me tiene que contestar. Vamos a comenzar rápido para que se lo lleve. ¿Está bien? ¿Su nombre? Alejandro. ¿De qué pueblo? De Quebradilla. ¿Soltero casado? ¡Soltero! ¿Cómo se llama la escuela? Juan Alejo Darín Mendy. ¿Usted tiene buenas notas? Este, eso es correcto. ¿Qué notas tiene? Mira, mano, este, si te digo te miento. ¿Tienes A? ¿A y B? Quizá. ¿Y C tienes? ¡Claro que no! ¡Perdió! 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 ¡Ven para aquí! ¡Por poquitito! ¡Venga para acá! ¡Venga para aquí! Comenzamos. ¿Tu nombre es? Keliana. ¿De qué pueblo? De Quebradilla. Ya sabes que no puedes decir ni si ni no, ¿entendiste verdad? ¡Correcto! ¿Sí? Patinó ahí. Mira, ¿y quién es su mejor amigo o amiga? Martín. ¿Ah, ese que está ahí? Sí. ¡El Dios! ¡Ven para aquí usted! ¡Venga para acá! ¿Cuál es aquí? ¿Cómo se llama la escuela? Juan Alejo Darín Mendy. ¿Pero son de Quebradilla? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama la escuela, me dijo? Juan Alejo Darín Mendy. Mire, ¿y su nombre es? Nirvana. ¿Ah? Nirvana. ¿Nirvana? ¿Como la banda? Como la banda. ¿Y a usted le gusta la música de Nirvana? Ajá. Mire, ¿qué va a estudiar cuando termine? Comunicaciones. ¿Comunicaciones? ¿Qué es lo más que le gusta de comunicaciones? La actuación. ¿Usted quiere ser el actor? Actriz. Actriz. ¡Sí! Ajá. ¡Se llevó los 20 pesos! Nirvana. Felicidades. Mil bendiciones. ¿Quién más quiere jugar? Va por ahí. Ven. Venga para acá. ¿Usted? Pelotero. Vamos con usted. Juego de si y el no. No puede decir ni si ni no. ¿Su nombre? Ya-chan. ¿Cómo? Ya-chan. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Y qué juega usted? Pelota. ¿Pero usted juega a baloncesto? No. ¿Perdió? Espera aquí. Venga para acá. Guardemar, arriba. Guardemar. Arriba aquí. Guardemar, vamos con usted. 20 pesos. Póngale en la mano acá. Suba ahí. Yo tengo fe que usted se lo va a llevar. ¿Su nombre? Guardemar. Guardemar, ¿cuántos años tiene? 16. ¿16 años? Positivo. ¿Y qué va a estudiar cuando termine? ¿Cómo fue? ¿Qué va a estudiar? Detective. ¿Detective privado? Probablemente. Ok. ¿Y cuál es su mejor amigo o amiga? Está por allá. ¿Cómo se llama? Nena. Es nena. Ella es... Sí. ¡Perdió! ¿Por qué? ¿Aquí? Usted, venga para acá. ¡Ah, rayos! Ok. Comenzamos. Rápido. ¿Su nombre? Joel. Ya sabe, no puede decirle sí ni no, pero me tiene que contestar. ¿Entendiste, verdad? Creo. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Qué grado está? Tercero. ¿Tiene buena nota? Creo. ¿Tienes A y B? Por lo tanto. Pero no tiene jefe, ¿verdad que no? Creo. Pero no te has colgado nunca. Por lo tanto. Regular. ¿Cómo se llama su mamá? Mindric. ¿Ella está en la casa? Probable. Es probable. ¿Usted me quiere ganar los 20 dólares a mí? Probable. ¡Se llevó los 20 pesos! Vamos por la planta. Abusó la planta. Gracias a la gente linda, la gente chula de tuplantapr.com que siempre se presenta aquí en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Es por aquí! Espérate que Ale está acabando ahí. ¿Qué está haciendo? A ver cómo yo llego allá. Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay! Cuando lleve 20 años en Telemundo, voy a ver si puedo hacer esto. Bueno, mis amigos. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Vamos por la planta de tuplantapr.com. ¿Cuántos chicles hay? Todo Puerto Rico jugando. Buenas noches. Primera llamada. Hello. 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 Sí, ¿su nombre es? Nicolás Alexandra Camillero. ¿Quién? Hello. Sí, le escucho. ¿Su nombre es? Tengo delay. Hello. Ponle muta al televisor. Escúchame por el celular. Hello. Ahora sí me escucha. Sí. ¿Su nombre es? Nicolás Alexandra San Miguel. Mire, mi amiga, yo tengo menos de 900 chicles y más de 850 chicles. ¿Cuántos chicles hay por esa planta? Menos de 900 chicles y más de 850 chicles. ¿Cuántos chicles hay? ¿875? ¿875? ¿875? ¿875? ¿875? Sí. No, hay menos de 875. Y a rayos se cerró esto. Y más de 850. Se va la planta. Se va la planta. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Albert de San Juan. Albert de San Juan. Albert. Sí. ¿Cuántos años usted tiene? 48. Ah, 48. Es que tiene voz de jovencito. Por el 17. Ah, está hablando por el papá. Ok. Estoy hablando con papi, que está por ahí. Ok. Mire, yo tengo más de 850 chicles y menos de 875. Hay 23 posibilidades, porque ya el 850 está, 875. Tiene, y antes se va la planta. Albert, ¿cuántos chicles hay por esa planta? ¿800 qué? ¿87? No, menos de 875. 8, 6, 9. ¿8, 6, 9? Sí. 8, 6, 9 la 1. Ay. 8, 6, 9 la 2. Ay, ay, ay. 8, 6, 9. No. No. 8, 6, 9. No pudo ser. Mire, yo voy a ir a pausa, pero quédate ahí, que esto se pone bueno. Viene el Open Talent Show por 10,000 dólares. Este es Puerto Rico Vane, programa del pueblo. Te veo ya. Pausamos, pero en breve continuamos con Puerto Rico. ¡Gol gana! Vamos a competir por esos 10,000 dólares. Gracias, mis amigos de Casino Metro. Oye, llegó Metro Bets with Cesar Sportbook, la nueva sala de apuestas deportivas dentro del Casino Metro en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones. Ya tienes el spot para hacer tu apuesta por tu equipo favorito con dinero seguro y al instante en la nueva sala de apuestas deportivas en el Casino Metro a tu jugada ganadora con estacionamiento gratis. Si tú quieres participar, solo envía la palabra Talento al 787-420-9020 y ven a mostrar tu talento. Hazlo ahora. Envía Talento al 787-420-9020 y participa. Vamos a comenzar. Yo quiero que usted escuche a los tres participantes de hoy y luego entre a telemundopr.com y busque a su favorito. Yo tengo el primer participante. Se llama José Pérez. Viene del pueblo de Camuy. José, buenas noches. Buenas noches, Alec. Qué bueno que estás con nosotros. Viene de Camuy. ¿Con quién andas por ahí, José? Ando con mi esposa y mis dos hijos. Están por ahí. Muy bien. Me dice por aquí que se dedica a la crianza de conejos. Eso es así. ¿Cuántos conejos puede tener en su casa? Ahora mismo tengo unos 45. ¿45? Por ahora. ¿Y cuánto pare una coneja? Bueno, puede... Hay el micrófono para escucharlo. Puede parir 10, 12. ¿Qué rayos? 6, 5, dependiendo. Muy bien. O sea, que usted se dedica a la crianza de conejos. Muy bien. Oye, José. Yo tengo una cartita para usted. Mi amigo de Camuy, Puerto Rico. Le enviaron una carta. Eres parte de tu esposa, Mirna. Que está por ahí. Tus hijos. Levanta la mano, Mirna. Y mira a Mirna ahí. Ahí está Mirna. Está carta de su esposa. Me gustaría que la leyera el micrófono. ¿La puedo leer? Ok. Dice. José Pérez Raffi. Como un lucero ilumina el camino con tu guitarra y voz. Te queremos y te apoyamos hasta el fin. Sabes que eres nuestro héroe. Vamos a ti siempre. Mirna. Yexiel. Christopher. Un beso. Mira, Ale. Yo soy de Camuy. De la ciudad romántica de Camuy. Somos vecinos. Mira quebradilla. Pirata, pirata. Muy bien. Bueno, José. Vamos a hacerlo. Buena suerte. Vamos a hacerlo ahora mismo. Señoras y señores. Con ustedes, José Pérez. Lo pasado, pasado. Y a lo pasado, pasado, no me interesa, ya yo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo la vida porque vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Hoy, hoy, me enamoré, hoy me enamoré y hoy me enamoré, que feliz estoy. Y a todo olvidado y a todo el pasado, ya le dije adiós. José Pérez, gracias José Y ahora Viene Diana García Viene de Tuba Baja Trabaja en Levitown, le encanta cantar Fue su terapia Buenas noches Diana ¿Cómo está usted? Sigue ahí, buenas noches Usted, su papá era cuatrista y tenía su grupito ¿Y con quién anda por ahí Diana? Con mi suegra José, con su suegra Con mi suegra, sí Mire, yo tengo una cartita para usted Me encantaría que la leyera Diana Mira, este es Ana, su suegra ¿La puede leer por favor? Vaya el micrófono Que te vaya bien Y que Y que ganes Y que Dios te Te guarde Te quiero mucho Ana Eso es Gracias Usted siempre Trabaja en otras cosas Pero está Cantar le encanta Sí, me encanta Ese es mi hobby Y llegar aquí a la televisión Es un éxito Bueno Lo va a ver todo el mundo Mañana en la panadería Todo el mundo le va a decir Te vi En Aquino Bakery Ese es Aquino Que está en Levitown En Levitown Claro, son mis amigos de Aquino Bakery Claro Buena suerte Saludos, saludos Diana García Caricias prohibidas Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Y tú haces Que de noche yo pierda la karma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu cuerpo tocar a mi puerta Y al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capazas de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Por si fuera un mar viento Y estalla el volcón Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Desde siempre en silencio Fuerte el abrazo Tiene 89 años Tiene 89 años Se ve muy bien Lo felicito Gracias Eso es porque hace ejercicio Y porque le encanta hacer lo que le gusta Que es la música Música Dile algo Dile algo bonito Dile algo bonito ¿Cómo la apunto? Tu yendo tu yendo Y tu hijo éxito, vamos a ti Alexis y Miguel gracias estamos en Televisión Nacional aquí a disfrutarla, a pasarla bien Don Genaro a pasarla bien muy bien, que bueno Don Genaro yo lo quiero felicitar a usted a sus 89 años está haciendo un sueño realidad estar aquí en Televisión que bueno ahora en abril lo cumplo, el día 8 de abril lo cumplo 89 muy bien, que bueno, y seguimos contando, si Dios quiere Dios quiere, hasta que Dios quiera y mire esta experiencia a los 89 años está en Televisión, que bonito gracias, señoras y señores con ustedes último participante Genaro Mercado la última copa esta noche de farra y alegría el dolor de mi alma quiero dar la última farra de mi vida de mi vida, muchachos, que se va mejor dicho, se ha ido otra de aquella que no tuvo mi amor nunca apreciar yo la quise, muchachos, si la quiero ella jamás no la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará echamos o más champán que todo mi dolor bebiendo quiero dar y si la ven amigos gigantes y ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos no más la última copa y que tal vez fuerte el aplauso para don Genaro bueno necesito que entre ahora mismo telemundopr.com telemundopr.com quien de ellos tiene que pasar a la próxima ronda por esos 10 mil dólares lo decide usted y le ligo luego de la pausa vengo rapidito, quédate ahí vengo allá vengo allá, quédate ahí pausamos pero en breve continuamos con el programa del pueblo Puerto Rico que lindo y tiene y baila Diana entra ahora y vota por tu favorito del Open Talent Show en telemundopr.com ahí está José Pérez si tu favorita es Diana García vota por ella ahora en telemundopr.com capaces de mover Montes y colinas si tu favorita es Gennaro Mercado vota por él ahora en telemundopr.com esta noche de farra y alegría el dolor llegaron los saludos de Gran Tabin dímelo David eso y aquí estamos ready con todo el equipo de pelota bueno primero que nada quiero saludar al licenciado Carlos Pio Vanetti lo acaban de operar salió muy bien de la operación se está recuperando Carlos te queremos mucho saludos tenemos también a Omar el tigre el tigre de allá de la isla que está con su esposa Carmen que también muchos saludos a ellos tenemos a Elsa y Cuchi de Bayamón José Piñero de Manatí feliz cumpleaños Cristina y Eli Barra de Ohio perdón Saida Rolón de Barranquita Federico Acosta de Patilla Nereida Vargas de Ajunta cambia papá tenemos a Jacob Vázquez de Calle Federico Acosta de Patilla Yadriel de Arecibo Saida Rolón de Barranquita feliz cumpleaños Nieve de Cataño estoy ah perdón tú estás ahí eso ya cambia papá ya ya cambia papá ya ya está durmiendo el sueño de los otros maravilla me voy para la puerta de Russo Go así mismo es llegó el momento gracias a la gente de Russo Go Puerto Rico la puerta del dinero oye mira en Russo Go estamos de aniversario y queremos celebrarlo con grandes ofertas y nuestro financiamiento de 50 meses sin intereses en todos los estilos y colecciones juego de dormitorios comedores salas seccionales kits y patio todo libre de intereses pagando solo bajas mensualidades busca nuestro shopper en todas las tiendas y busca ahora mismo en la computadora o en el teléfono en online busca rooms2go.pr entra rooms2go.pr no olvides la gran venta termina el 31 de marzo para más detalles visita tu tienda rooms2go favorita o accede a rooms2go.puerto rico en facebook y rooms2go.pr en instagram yo tengo la puerta del dinero de rooms2go tengo 200 dólares hay 20 llaves en cual de las llaves Adolfo habrá puesto la llave que abre la puerta de rooms2go que número Josué Josué usted fue el decir el no que le gané si perdió otra vez ok y era Josué Josué perdió dos veces Josué ahora vamos con la llave que número Josué la 7 la 7 vámonos con la 7 Josué vámonos con la 7 la puerta de rooms2go por ahí va preparando el confetti Josué fue el de si o no ahorita perdió no Josué perdió tres veces Josué venga para acá Adolfo dame 20 pesos espérate corre dame 20 pesos espérate Josué lleva de 3 3 3 perdidas vamos a ver si me gana cuidado con los cangrejos cuidado con los cangrejos lamento que pierdas dame Josué ya está bueno vente papi te voy a dar una última oportunidad juego de 100 no te perdiste ahorita pero ahora puede ganarme está bien ya te paga rápido su nombre Josué Josué ya sabe que no puede decir ni si ni no entendiste ¿verdad? correcto ¿cuántos años usted tiene? 19 ¿cuántos años cuando termine que vas a estudiar? hojolatería de pintura usted es de Caguas ¿verdad? de Caguas ¿de dónde es entonces? quebradillas de quebradillas como quebradillas queda al ladito de Ponce no sé dijiste no y después dijiste sí no sí nos pega una nos pega una se pone aparte ¿verdad? creo no sí se divide mira llévatelo 20 pesos Glenda voy contigo Glenda ¿de dónde viene? yo me acabo Glenda ¿cuál es la llave? 18 18 dale Glenda cógete la 18 200 dólares en juego la llave de Rusu Go vámonos vámonos Glenda vámonos esa es esa es no Glenda pasa por ahí próxima venga para acá mi amiga Yachira su nombre es Yachira ¿de qué pueblo? de San Juan de San Juan ¿Yachira qué número? la 10 dale Yachira vámonos cógela vámonos Yachira la 10 vámonos la 10 no Yachira próxima Antonia buenas tardes ¿de dónde viene? de San Juan de San Juan Antonia ¿cuál es la llave? la 3 ¿la 3? ¿por qué la 3? porque sí ¿por qué sí? la fecha de mi hijo la fecha ah pues dale 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 Antonia dale con la 3 esa es confeti está listo ahí está Antonia vamos Antonia dímela no último participante Katy hola ¿de dónde viene Katy? de Naranjito de Naranjito Katy ¿cuál es la llave? la 16 dale con la 16 dale con la 16 Katy vámonos la 16 por ahí va por los 200 gracias Katy muchachos Stephanie ¿cuál era? el lunes hay 400 ¿era las 6? era las 6 mira para allá era las 6 significa que el lunes hay 400 dólares voy a ir a pausa quédate ahí vengo ya que estamos en vivo si aprovecha y vota en telemundopr.com por tu favorito del Open Talent Show pasamos pero continuamos con Puerto Rico gana última oportunidad para votar por tu favorito del Open Talent Show ahí está José Pérez si tu favorita es Piana García vota por ella ahora en telemundopr.com si el tuyo es Gerardo Mercado vota por ella ahora en telemundopr.com este es el Open Talent Show estoy con mis amigos de Soulway oye mira familia por fin llegó la hora acaba de llegar a Soulway el nuevo pan sobao de los cidrines en Soulway sí el pan de Puerto Rico recién horneadito y con el toquecito de aquí ahora dos nuevas recetas sub cubano de pernil o en tu sub favorito pídelo en oferta con el sobao pack y disfruta de un sub de 6 pulgadas entre cubano o pernil más un site más una bebida por solo 729 sí así que dale visita tu Soulway hoy y prueba su nuevo pan sobao solo en Soulway tienen el miedo por ahí voy para allá voy para allá voy a una pausa vengo allá de los cidrines el pan de los cidrines lápiz papel school and office supply consigues todo lo necesario para la escuela oficina manualidades y pintura visítanos en Atorrey hacemos delivery en toda la isla 787-754-0111 mira si tú quieres participar junto a tu niño o niña de entre 6 y 12 meses en la gran carrera de los bebés es bien sencillo envía la palabra bebé bebé mira a este número 787-420-9020 la palabra bebé un texto que diga bebé al 787-420-9020 y disfruta de una linda experiencia en familia así mismo es Alex para participar solo envía por texto la palabra bebé al 787-420-9020 y disfruta en familia bueno yo creo que le doy un fuerte aplauso a los tres participantes de esta noche tanto a José como a Diana como a Genaro dicenlo súper bien pero el ganador o ganadora que pase la próxima ronda por eso 10.000 dólares lo es Genaro Mercado míralo ahí la última copa felicidad esta noche de farra y alegría el dolor de mi alma quiero dar oye mira se acabó la fila para comprar hielo mira lo que tengo ahí la puedes conseguir en tu planta pr.com mira te presentamos la nueva neverita solar portátil que salva vidas protege tus alimentos o medicinas en cualquier apagón o emergencia la neverita Lucas trae una batería recargable que enfría y hasta te carga tu celular laptop o ipad es una chulería llama para más información mira 787-251-3131-787-251-3131 diferentes tamaños a escoger entra ahora a tu planta pr.com visítanos en el primer nivel de Plaza Las Américas frente a la fuente quiero regalarle esa neverita yo tengo el tiro ganador Jesús buena noche ¿de dónde nos visita? de Quebradilla de Quebradilla Jesús si usted echa esa bola en el canasto de esta área del área de tu planta pr.com usted se lleva esa neverita para Quebradilla venga para acá Jesús coja la bola Jesús preparado Jesús nos fuimos Jesús vámonos gracias Jesús pase por ahí venga para acá Héctor 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 ¿dónde nos visita usted? soy el maestro de ese grupo que está ahí de Quebradilla de Quebradilla esos muchachos están encendidos vinimos para eso para eso representando Héctor la bola tenemos que echarla ¿verdad? si usted la echa se lleva esa esa neverita para Quebradilla ¿está bien? vaya al área de cualquier área de tu planta pr.com mi amigo y nos vamos después Luis búscate el reggaetón que vamos a bailar reggaetón con los muchachos todo el mundo de pie todo el mundo de pie nos fuimos Héctor llévate la neverita la una dos mis amigos no hay tiempo para más los queremos mucho nos vemos mañana Puerto Rico gana el programa del pueblo vamos a bailar muchachos vamos a bailar buenas noches ahora lo dejamos con la casa de los bolosos tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias por ver el video.